Ya veo mi avión partir y tu triste mirar Dos años no es un siglo y yo volveré ¿Cómo podré vivir dos años sin tu amor? Mi carta dice espérame, el tiempo pasará Dos años no es un siglo y yo volveré Solo te pido, no te cases por favor Espera la vida mía, no te cases con la mía No salgas conmigo, por favor Volveré, no engordaré Espérame, vos Tu carta el lunes me llegó Por fin sabré de ti Pero algo extraño sucedió Voy a leer Tu carta empezó Adiós querido Juan Sabes Juan, desde aquel día en que vi tu partida Dejaste un vacío muy profundo en mi corazón Que nada ni nadie podía llenarlo Hasta que llegó Pelo, tu mejor amigo ¿Lo recuerdas? Con él vivió un romance apasionado Sabes mi querido Juan, he llegado a comprender algo Que Dios nos dé las personas en el momento exacto y en el momento preciso Y tú mi querido Juan Tú no eras para mí Pedro es para mí Me caso el viernes Ah, lo olvidaba Lo tuyo y lo mío nunca fue verdad Yo no te quise Besos, Carla Uy, ¿por qué no me esperaste? Amor, amor, amor Con ese verso te casaré Salirte con mi amigo Qué dolor Qué dolor Volveré Lo voy a matar Lo mataré Ya no eres mi bombón Amor, amor, amor Dos años no es un siglo Y yo Volveré